Protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Gracias a la vida por la oportunidad de haber llegado primero al Poder Judicial de la Federación que ha sido mi casa durante casi 44 años y culminarlo como integrante del máximo tribunal del país, pues es un honor, el honor más grande que pude haber tenido y todos los días no me canso de darle gracias a la vida por esa gran oportunidad que me dio. Con este agradecimiento, la ministra Margarita Luna Ramos llegó todas las mañanas a la Suprema Corte de Justicia durante 15 años. Siempre tuvo presente la gran responsabilidad que implica resolver asuntos en el máximo tribunal del país. Ah no, siempre. Eso hasta dormida piensa uno en los asuntos. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones vemos que son problemas jurídicos muy complejos que no solamente tienen esa gran complejidad, sino que de alguna manera el tribunal máximo de nuestro país es el que da la pauta para que se emitan jurisprudencias que resultan ser criterios obligatorios para todos los tribunales del país. Con una carrera profesional de 44 años y con su paso por todos los puestos que hay en el Poder Judicial de la Federación, la ministra Luna Ramos mantiene intacta su pasión por las leyes y por la impartición de justicia. Bueno, yo creo que la aportación que yo puedo decir que doy es únicamente en relación a cómo he realizado mi trabajo. Yo creo que mi trabajo siempre lo he hecho con el mayor de los gustos, con el mayor de los placeres. Para mí el estar en el Poder Judicial no ha sido un trabajo, ha sido un disfrute. Antes de cada sesión del Pleno o de las salas de la Corte, se reunía con su equipo de trabajo. Son hombres y mujeres que comparten la pasión por el derecho y que en cada momento aprovechaban para aprender de quien consideran su jefa y amiga. Y en verdad es asombroso ver que se sabe todos los asuntos con sus particularidades. Entonces ella, al ser tan estudiosa, al conocer también los asuntos, pues desde luego nos motiva a que nosotros hagamos lo mismo, a tratar de imitar la cosa que es muy difícil porque ella tiene una memoria y una inteligencia increíbles. Es una gente de verdad que se prepara día con día, es profesionista, es mamá, es esposa. Y yo quisiera tener algo de sus conocimientos, pero así, tantito así aunque sea, porque es una gente que sabe, que de verdad sabe mucho. Como jefa es inmejorable, es una persona maravillosa, muy humana, con una calidez impresionante, siempre dispuesta a escuchar a todos los que le solicitan su ayuda. Son cualidades que demostró en todo momento, sobre todo en el Pleno del Máximo Tribunal del país, al frente del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, y en su nueva faceta como conductora en el programa Más que una Historia del Canal Judicial. Hoy tengo el gusto de presentarles un honor para mí que mi compañero, mi amigo, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, haya aceptado acudir a este programa como invitado. Gracias Arturo por acudir. El honor es para mí. Muchas gracias, Magi. Fue una experiencia maravillosa que también surgió precisamente por el Comité de Igualdad de Género. En algún panel que tuvimos en una de las, creo en la primera reunión internacional, tuve la oportunidad de entrevistar a varias mujeres destacadas del mundo de la política, y el éxito fue enorme. Hoy la ministra Margarita Luna Ramos culmina una etapa en su vida que a golpe de sentencias ha dejado una huella importante en el sistema jurídico mexicano. Una experiencia que ahora buscará compartir a los futuros abogados en las aulas. Nada más decirles que gracias, gracias por estos casi 44 años de vida que han sido hermosos, que han sido maravillosos, que han sido mi realización profesional y que dentro de ellos estuvieron también estos últimos 15. Estos últimos 15 que me llevo, bueno, como lo más preciado de haber culminado con gran orgullo como mujer, como abogada, como profesionista, pero sobre todo como mexicana, de haber sido integrante del máximo tribunal del país. Canal Judicial, Juan Carlos González. Gracias.